Míreme esta belleza, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 que no se diga más, que no se diga más. Sí, señor, bienvenidos aquí a Smosh Kitchen, tu canal de cocina, por tu servidor Andrés Auerbach. Hoy les tengo esta delicia, un ramencito, nos hicimos una receta deliciosa y aquí la tengo para compartírtela y que la repliques en casa y te chupe los dedos igual que yo. Así que no te vayas, ¿ok? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a hervir un agua para hacer los huevitos decorativos que se le pone al ramen. Vamos a ponerla a hervir, cuando hierva seguimos. Listo, cuando ya hierva el agua, le vamos a agregar una cucharada de vinagre blanco, por si se nos revienta los huevos cuando lo pongamos. Ahora, ojo, vamos a poner los huevos a hervir, pues los vamos a poner exactamente por 6 minutos 5 segundos. La razón por la cual lo ponemos 6 minutos 5 segundos es para que la parte de adentro, la yema, nos quede jugosita, no nos quede totalmente cocida. Listo, cuando ya vayan a alcanzar los 6 minutos, vamos a tener listo un recipiente con hielo y agua para ponerlos ahí apenas salgan. Pasados los 6 minutos 5, de una, al baño frío. Al baño frío y revolvemos. Para así frenar el tiempo de cocción de ellos mismos. Bueno, y ahora nos vamos a hacer el caldo. Pero para el caldo vamos a usar dos ingredientes esenciales que se usan en el ramen, y uno de ellos es Bonito Flakes. Esto viene siendo un atún que se cocina al vapor, luego se pone a ahumar, luego se deja secar y luego se raya y queda así. Así, este es uno de ellos. El otro que vamos a usar es Dashi Kombu. Este es una especie de alga fermentada y no es para consumir. Es sencillamente para crear ese sabor y que deje esa esencia en el caldo que vamos a hacer y vamos a preparar en este momento. Así que, bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a llevar a hervir, vamos a poner a fuego medio alto y vamos a agregar nuestro Dashi Kombu. Ya habiendo hervido nuestro Kombu, agregamos nuestro Bonito Flakes. Y bajamos la temperatura de la llama a fuego lento. Bueno, y mientras estamos en fuego bajo, vamos a seguir agregando los siguientes ingredientes. Vamos a poner este que es aquí. Esto es esencia de hongos. Bueno, una tacita de esto. Igualmente, ya saben que todas las cantidades exactas van a estar abajo en la descripción del video, desglosado para que lo repliques en casa. Vamos a agregar este otro que ves aquí, que es caldo de carne, esencia de carne. Vamos a agregar una tacita de este también. Le vamos a agregar también unos cubitos de ginger. Vamos a agregar mirin. Vamos a agregar polvo de ajo. Polvo de cebolla. Shichimi togarashi. Salsa de pescado. Hongos porcini secos. Pebolla larga verde. Y también shiitake musulmos. Subimos la temperatura un poquito. Y dejamos cocinar más o menos por unos 20 minuticos, 15 minuticos. Y listo. Listo. Ya habiendo pasado los 15, 20 minuticos, apagamos la candela, retiramos esto de acá un momento. Y lo que vamos a hacer es acolarlo. Vamos a acolarlo. Y listo. Nuestro caldito, parte 1, está listo. El resto de los ingredientes se descarta. Ya cumplieron su función. Y seguimos. Bueno, y ahora nos vamos a sofreír para darle textura. Esto que ves aquí. Esto es tofu. Y esto lo que vamos a sofreír, darle un poquitico de textura. Poner un poquitico de aceite a nuestra olla. Esperamos que se caliente y sofreímos. Ya tenemos la olla caliente. Y ahora sí, a sofreír nuestro tofu. Esta parte del tofu es al gusto. Tener cuidado también que el tofu tiene mucha agua y puede salpicarte. Entonces tener cuidado a la hora de fritarlo. Listo. Ya habiendo cogido el color deseado, ponemos a un lado. Y listo. Bueno, y ahora a estos fileticos de pollo, les vamos a echar este de sazón. Este que ves aquí. Este. Mala Spices de Fly By Jane. Esto de verdad que, esto tiene una combinación de sabores espectaculares. Qué bueno. A mí me parece que le da un contraste a la sopita. Delicioso. Vamos a echarle este. Por todos los laditos al pollo. Prendemos la estufa a fuego medio alto. Calentamos para sofreír el pollito. Echamos aceite. Y ahora sí, regamos nuestro pollito. Dependiendo qué tan grueso vayas a hacer tu pollo. Siempre la temperatura segura para consumir pollo es 165 grados Fahrenheit interno. Que no se nos olvide eso. Ya habiendo alcanzado la temperatura deseada del pollito, reposamos. Ahora sí, mientras nuestro pollo reposa, ya tenemos todos los ingredientes casi listos. Vamos a prepararnos ahora sí la pastica. La pastica de ramen. Ahora, estos paqueticos vienen con sazonador y todo eso. Eso lo vamos a descartar. Eso no lo vamos a usar. Solo vamos a usar la pasta. Y ojo, sigue siempre las instrucciones detrás del paquete de cómo hacer este tipo de pastas. Todos son diferentes, todos varían en tiempo y en cantidad de agua, así que no se te olvide. Lo que nosotros estamos usando aquí es este que ves aquí. Este mismito. Me parece que la pasta de este sabe bien rico. Estos paqueticos que vienen adentro del paquete, descartar. Suerte. Y nos quedamos con este rollito. Ahí. Ya hirvió nuestra agua. Y ahora sí viene la pasta. Dejamos hervir el tiempo que hice el paquete. Ya nuestra pasta está lista. Bueno, ya tenemos nuestra pastica aquí. Y le vamos a agregar un poquitico de este. Este que ves aquí. Este, sí señor, aceitico de chile. Vamos a agregárselo. Un poquitico más. Y listo. Así vamos a poner nuevamente nuestro caldo en una olla. La sustancia que hicimos. Bueno, vamos a calentar nuestro caldito otra vez. Y le vamos a agregar esto que ves aquí. Que es vegetales deshidratados. Agregarle un poquito de esto. Y ahora, mientras nos calienta el caldito, tenemos esto aquí. Esto que ves aquí es dos yemas de huevo sin la clara. Y dos cucharadas de pasta de miso. Y esto es lo que vamos a revolver. Y lo vamos a poner en nuestro caldo. Ya después de revuelto nos queda así. Así venimos. Y agregamos nuestra salsita. Así revolvemos. Ahora sí. Vamos a dejarlo aquí unos cinco minuticos en fuego bajo. Fuego bajo. Y ya nuestro caldo quedará perfectamente listo. Ya habiendo terminado los cinco minuticos, le ponemos un poquitico de pimienta negra recién molida. Un poquitico. Un extra. Ahora, en este punto, si a ti te parece que le hace falta sal, ya que no le echamos sal, porque todos los ingredientes que usamos son un poco salados, a mi gusto está bien. Ahora, si a ti te parece que queda un poco simple, échale un poquitico de sal. Ahora sí vamos a poner todos los ingredientes ya listos. Partir el pollito. ¡Qué delicioso! Vamos a poner todos los ingredientes. Vamos a poner todos los ingredientes. ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Mírenme este espectáculo! ¡Mírenme este espectáculo! Se lo voy a poner por aquí para que usted lo vea. ¡Mire! ¡Mire lo jugosito que quedó eso! ¡Bueno! Ya tenemos esto listo. Tengo por acá también unas algas comestibles. Y ya vienen crispies. ¡Mueve la cosa! Estas ya vienen listas. Tenemos listas por aquí. Y viene. Viene nuestro plato a emplatar. Ahora sí. Viene nuestro ramen en una esquinita. Vamos con nuestro caldito. Y listo. Seguido. De nuestro tofu. Y ponemos esto por aquí. Ponemos nuestra yema de huevo por acá. Seguido. De cebollita verde. Larga. Partida en diagonal. Y comodamos nuestra alga por aquí. Y comodamos nuestra alga por aquí. Y por último vamos a echarle a hinori furikake. Este que ves aquí. Por encima. Bueno. No, 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 no. Se viene lo mejor. Bueno. Y como siempre, la mejor parte. Vamos a probar esta delicia de caldito. Vamos a revolverlo todo. Empezar con el pollito. Empezar con el pollito, tofu y el caldito. No. 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 no, 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 apague y vámonos, oh, vea yo no es por echarme flores, pero si no me cree, hágalo, hágalo, así de sencillo, la combinación de sabores tan merraca que tiene esto, vamos con la yema de huevo y pastica, no, 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 wow, wow, la verdad que me sorprendo a mí mismo, ya saben, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, si quieren repetirlo en casa, abajo en la descripción del video va a estar todas las cantidades exactas, los ingredientes que usamos, todo esglosadito para que tú lo puedas hacer en casa y después de que lo hagas, me dicen mentiroso, si no le gustó, así que un placer como siempre, gracias por tenerlos aquí, gracias por el apoyo y picos, hasta la próxima, yo me voy a terminar mi sopita y bueno, este ramen está de ataque, de ataque, uh. bueno, y ahora sí, vamos a prender la estufa a fuego medio y vamos a llevar a hervir, pero vamos a agregarle nuestro dashi kombu y lo vamos a dejar ahí, aquí tenemos cuatro tazas y media de agua y vamos a dejar hervir con el dashi kombu, oh shit, what the fuck happened?